Que ya lo traigo de Puerto Rico Vendo el camino Pasa que el vino de verdad Pa' que tu voz es Pa' que tu voz es Y aquí pa' allá Y allá pa' acá El radio Oye, caraca, baby Oye, pa' allá Gracias, piño Gracias, maestro Por este regalo Dile